¡Hola Hekela! ¿Qué? Pues mira, el día de hoy no vamos a hablar tanto de estilo o perreo, sino más bien es un video de ayuda. Te cuento que en lo personal a mí me hubiera encantado encontrar un video así, porque hace poco fue la pre-venta para el concierto de Westin y Yandel bajo la plataforma de Superboletos con la tarjeta de Banco Azteca. Así que decidí grabar todo ese proceso, por si en algún momento viene tu artista favorito y también es bajo estas condiciones, Superboletos, Pre-Venta, Banco Azteca, pues mínimo ya sepas a qué te vas a enfrentar. Así que pues vamos a empezar con este tutorial. Como ya sabíamos que la pre-venta iba a ser bajo Superboletos, pues nos metíamos a ver mínimo si ya estaba el evento o cuánto iban a costar esos boletos. Y adivina qué, no se encontraba nada. Así que si eso pasa con tu artista favorito, mira, tú ni te preocupes. El mismo día seguramente van a activar ese evento y entonces ya vas a poder comprar. Yo revisé a las 11 de la noche un día antes y todavía no había nada. Al otro día a las 8 de la mañana y ya estaba el evento. Así que tú tranquilo si te pasa algo similar. Lo van a abrir porque lo van a abrir. Otra cosa importante que mencionar es que este evento la pre-venta iniciaba a las 10 de la mañana para que ya estuvieras en la fila virtual. Pero ojo, aquí no es como en Ticketmaster o al menos no fue en esta ocasión. No sé si tú has escuchado que en Ticketmaster las pre-ventas usualmente inician a las 11 de la mañana, pero abren la fila virtual media hora antes. En este caso no sucedió así. O sea, a las 10 de la mañana abrieron la fila virtual. Eso sí, pues yo te recomendaría que estés atento media hora antes por si en algún momento cambia la situación. Pues tú ya estás ahí dentro y seguro que alcanzas lugar. Bueno, más bien boleto. Ahora sí, ya que nos unimos a la fila virtual, te va a aparecer algo similar y pues va a ir avanzando. Y una vez que ya sea tu turno, te va a dirigir en automático ya a la página para que puedas comprar. Mi primera recomendación sería que te fijes que realmente sea el evento, la fecha y la sede a la cual tú quieres. Una vez que ya revisamos esto, ahora sí vamos a seleccionar la cantidad de boletos que nosotros queremos. También vas a poder ya visualizar el escenario y cuánto cuesta cada zona. Y aquí viene lo interesante porque es pre-venta con Banco Azteca. Vas a tener que anotar los seis primeros números de tu tarjeta. Eso te va a dar como el filtro para que ahora sí los puedas comprar. Le damos en comprar. Y mira, aquí todavía podemos cambiar la cantidad de boletos que nosotros queremos. Y si no recordamos cuánto costaba cada zona, le damos clic aquí. Y nos despliega nuevamente lo que ya habíamos visto de los precios. Te voy a enseñar las dos cuestiones. Si nos vamos a cancha o si nos vamos a gradas, que ahí sí están numerados. Si nos vamos a canchas, elegimos la zona, le damos clic y en automático va a decir que ya se agregaron los asientos. Pero mira, si elegimos otra zona como las gradas, también va a decir que se agregaron automáticamente, pero ahí sí ya te da como más datos. En este caso estarías en la fila C en el asiento C7. Supongo que eso de la elección de los asientos se basa en dónde va a ser. En este caso, porque es un estadio, pues yo creo que esa es la dinámica. En comparación a lo mejor con algún auditorio. Ahora sí, ya que elegimos nuestros asientos, le damos en siguiente. Y nos va a mandar a algunos servicios extra. Aquí tú eliges si quieres pagar boleto seguro, estacionamiento VIP. Y también te da la opción de recoger en punto de venta o tener tu boleto digital. Ojo, también a veces cobran, a veces no. En este caso, pues en ninguna opción cobraban. Pero ojo aquí, si elegí en cancha, solamente me daba la oportunidad de elegir en punto de venta. Yo creo que más bien es por seguridad, porque como eran de los boletos, pues mucho más costosos. Supongo que es por eso. Ahora sí, le vamos a dar en siguiente para comprarlo. Y aquí, si no has ingresado todavía tu cuenta desde un principio, tú no te preocupes porque te va a dar esa opción de ingresar a la plataforma. En este caso de Superboletos. Y ahora sí, lo único que agregamos son nuestros datos de la tarjeta. Le damos en pagar y ya tenemos nuestros boletos. Y pues este fue el rápido tutorial. Por si en algún momento tú tienes que comprar boletos de tu artista favorito, bajo estas circunstancias, pre-venta, Superboletos, Banco Azteca. Mínimo ya sabemos a lo que nos vamos a encontrar. Seguramente será algo muy similar. Y pues si quieres saber cómo me fue en el concierto de Wisin y Yandel, tenemos que esperar. Pero aquí seguro que va a haber video. Así que por lo mientras yo te dejo muchos besos galletosos y fresas. Bye. Bye.